En el mes de la herencia hispana, Nueva York se engalana en presentar el evento más esperado del año, la Feria Internacional del Negocio Hispano, con la participación de importantes empresas. Domingo 20 de octubre en el Cinefield Estadio de los Meds, Salón Cesar Club, sorteos y premios especiales todo el día, música en vivo y open bar, entrada y parqueadero gratis, informes al 7186078050, Invita a Telemundo Nueva York. Gracias por ver el video.